Muy buen día, estamos en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico y Profesional y hoy vamos a seguir con este tema fascinante que es las relaciones de pareja las relaciones de padres e hijos, las relaciones entre jefes y empleados, entre pares y una de las grandes claves para enfocarnos hoy en la pareja es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho tiempo trabajando en la sinastría que sería el trabajo de la identidad de la pareja a través del mapa personal y la identidad de los dos, de cada uno de la pareja con el Enneagrama ¿Cómo es esto? A ver, si uno piensa, ¿cuáles son las razones más comunes de la separación de una pareja? ¿Qué es lo que hace que no se entiendan? ¿Qué es lo que hace que terminen mal? y que muchas veces a pesar de tener una relación tóxica sigan necesitándose sigan intentando aquello que no es posible o al revés, ¿qué pasa con aquellas parejas que en el ego tienen un juego de poder muy grande y sin embargo se aman y se separan porque no pueden convivir o porque no pueden llevarse bien en el día a día o la relación familiar es un caos Entonces vamos a empezar a trabajar con las afinidades y con las relaciones dificultosas que el Enneagrama nos muestra claramente según la tipología de cada uno Hay una clave fundamental que tiene que ver con la dinámica del Enneagrama ¿Qué significa esto? Nosotros somos una naturaleza esencial que quiere decir que nacimos dentro de nueve maneras de ser o nueve tipologías o como yo le llamo nueve esencias que es una cualidad innata que traemos antes de nacer y que esta cualidad innata determina la manera no solo en el que vemos la realidad sino cómo nos vinculamos qué es lo que esperamos del otro cómo vemos al otro si el otro es una parte de mí o el otro está separado de mí y esto no solo tiene que ver con cómo fuimos educados de niños cuál ha sido el medio en el cual hemos vivido el amor que claro que es importante y marca a fuego diría yo la manera en que nosotros tenemos de comprender lo que es la energía de dar y recibir la energía del amor pero por otro lado hay una parte que es una tendencia natural que tiene que ver con nuestra tipología por ende vamos a empezar con una gran división que te va a ayudar a entender después qué me pasa a mí en la relación con mi pareja el otro día me dejaron consultas de qué pasa entre una relación entre un 3 y un 7 que son opuestos complementarios qué pasa en la relación entre un 1 y un 9 que son caminos de crecimiento son diferentes qué pasa entre un 4 y un 3 que son alas, potencialidades y estas diferencias en los vínculos lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos pero ahora te voy a dar una primera aproximación la tipología 1, la tipología 3 y la tipología 8 tienen un mecanismo, una tendencia natural de relación que nace de la herida primaria este es un tema, la herida primaria fascinante que está en la página www.uconciencia.org que en esta página vas a ver este tema que tiene que ver cómo nosotros enfrentamos la existencia cómo nosotros nos encontramos frente a la vida frente a los que nos toca vivir ahora, de esa herida primaria nace una manera de vincularnos entonces, qué le pasa al 3, al 1 y al 8 en esta relación que tienen la misma herida primaria frente a los demás se enfrentan, confrontan marcan su territorio y muestran lo que ellos quieren es decir, soy yo y el otro y el otro depende si lo incluyo o no lo incluyo dentro de mi círculo de confianza siempre hay una actitud en estas tres tipologías de estar a la defensiva frente a la relación con los demás ¿de qué manera? vamos al 1 el 1 es el ordenado, el organizado, el perfeccionista el que busca las cosas precisas el valorativo el que se maneja por la ética por la moral, por lo que corresponde y es correcto entonces, desde ese lugar el 1 determina lo que está bien y lo que está mal en una relación de pareja un 1 va a ser muy crítico cuando las cosas no salgan como el 1 espera va a ser muy crítico va a ser muy crítico de la relación ya sea su esposa o su esposo o su pareja va a ser muy crítico de la actitud que tenga frente a las diferentes circunstancias ¿por qué? porque el 1 dice yo quiero ser mejor y espero de las personas que amo que sean mejores ahora, ese ser mejor es como yo creo que tiene que ser el otro le cuesta muchísimo aceptar la diferencia con el otro entonces, fíjate en una relación de la pareja así como en una relación de madre-hijo por ejemplo un 1 siempre va a querer cambiar al otro para que haga lo correcto y sea lo mejor cuide las formas haga lo que se debe hacer y no teniendo en cuenta lo que el otro quiere lo que el otro necesita lo que al otro le pasa o siente entonces, son personas que te dicen yo hago lo mejor por vos es más no ves cuánta acción pongo en las cosas que vos necesitas y en realidad la otra persona le puede decir yo no te pedí nada para vos es lo mejor pero no para mí no me escuchás entonces, hay un punto en donde el 1 tiene que aprender a aceptar que el camino correcto pueden ser muchas vías y no solo una en el caso del 8 que también se enfrenta a los demás lo que le pasa es que siempre quiere que el otro lo siga y haga lo que el 8 está convencido ¿sí? es decir vos, yo sé lo que tengo que hacer vos seguime yo tomo las decisiones rápidas yo soy el líder yo soy el que manda y si vos me seguís vas a conmigo a crecer vas a evolucionar ¿qué pasa en una relación de pareja? y sobre todo también lo veo en el ámbito familiar con un 8 muchos hijos admiran al padre o la madre 8 por esa fuerza ese protagonismo ese liderazgo ese salir de cualquier situación de crisis ese poder que tienen para levantarse cada vez que se caen para tomar decisiones a veces correctas y a veces no pero no dilatarlas entonces ¿qué pasa? para enfrentar cualquier desafío que la vida le presente ¿sí? cualquier crisis entonces ¿qué pasa? claro la persona que está al lado de un 8 muchas veces se siente protegida se siente que va a estar bien con esa persona sí siempre y cuando haga lo que el 8 quiere ahí está el punto la confrontación viene cuando tu toma de decisiones con un 8 no es la misma cuando por ahí no sabes qué decidir cuando no tenés ganas o no te interesan los mismos proyectos que el otro cuando tenés otros valores entonces un 8 ahí siente que no lo siguen un 8 ahí siente que no está dentro de su núcleo de confianza y se pone en bandos o estás conmigo o estás en mí ¿no? y esto en una relación de pareja empieza a crear una brecha muy grande y sobre todo un individualismo muy grande porque el 8 sigue adelante y si no me seguís yo evoluciono solo crezco solo hago la mía pero me duele porque el 8 tiene inteligencia emocional entonces se lo hace saber se lo hace saber con enojos con a muchas veces maltratos entonces lo que tiene digamos el 8 es que también aceptar y aprender de las diferencias fíjense que estas tres tipologías que se enfrentan a los demás un gran aprendizaje es el eneagrama para entender que todos somos diferentes vemos la realidad diferente sentimos pensamos y actuamos frente a una misma realidad de otra manera y es la aceptación de que amo al otro que es diferente y complementario a mí y en el caso del 3 la tipología 3 también es de hacer lo que quiere de enfrentarse al otro de crear su núcleo de confianza muy pequeño solamente las personas que son sus afectos el resto son personas con las que tiene interacciones casuales o no por trabajo por profesión por intereses en común pero lo que siente el 3 es que su núcleo de afectividad más cercano como es la familia o aquellos que incluye como familia son los únicos que pueden entrar en su intimidad ahora no se enfrenta literalmente como lo hace un 8 o un 1 sino que va a ser convicente va a ser más manipulador va a tratar de llevar al otro para sus propios intereses y en esta manera de ser convicente también va a ser estratégico entonces todo lo que no sea de su interés siempre tiene un tenor menor se sienten muy son muy vanidosos en sentirse superiores en lo que hace esto en la pareja hace un desbalance ¿sí? porque generalmente la pareja que tienen se sienten menos frente a los 3 porque los 3 son los que logra lo que trabajan todo el día lo que llevan la plata a casa los que tienen reconocimiento social y de pronto la pareja la relación con el otro si bien es muy importante para un 3 casi les diría es medular es decir si no está bien con su relación de pareja no está bien consigo mismo o si no está bien con sus hijos no está bien consigo mismo pero como no lo registran se vuelven más work holy se vuelven más trabajadores niegan esta parte sensible que tienen y se vuelven muchísimo más hiperactivos pero no comparten lo que hacen con la relación de pareja no hacen no lo incluyen no te incluyen si sino más bien tienen compartimentos estancos mi trabajo es mi trabajo y lo que pasa en mi relación es diferente entonces eso hace que se vayan separando los ámbitos de intereses en relación con la pareja y no acepto cuando el otro no me apoya porque el 3 es lo que necesita mucho reconocimiento entonces sin decirlo necesita mucho de su pareja que lo apoya que lo apoye en todos los proyectos que tiene si en la relación de pareja su señora o su esposo tienen un también un trabajo y tienen un desarrollo por sí mismo ahí viene la competencia y este es un gran tema para los 3 ¿sí? porque ahí sí o se manejan por el poder y la competencia o se manejan por la afectividad y el amor y el intercambio de potencialidades que los puede hacer crecer a ambos estas 3 tipologías tienen una gran dificultad en la relación de pareja y es poder ponerme en el lugar del otro entenderlo y también aceptar y adaptarme y acompañar a lo que el otro necesita para crecer y no lo que yo creo o considero que es el bien del otro esta es una gran llave no solo si sos 3, 1 u 8 sino si te estás vinculando con alguna de estas tipologías las otras tipologías son las que toman distancia que son el 9 el 4 y el 5 entonces en esta relación de tomar distancia de los demás son 3 tipologías que buscan estar en su mundo que buscan cuidar sus espacios que buscan nutrir su mundo interior su soledad de aquellos intereses que le son propios entonces ¿qué pasa? fíjense acá hay una diferencia entre cada una de estas con el caso del 9 es muy claro ¿sí? el 9 es la persona pacífica conciliadora que siempre busca estar bien que evita los conflictos que evita los problemas con los demás por ende en una relación de pareja va a ser la tipología más adaptable al otro se va a adaptar va a ceder va a conceder va a hacer las cosas que el otro quiere simplemente para no tener problemas ¿cuál es el gran tema? encontrar mi propia pasión aquello que me gusta y convencer incentivar a que mi relación de pareja al otro me acompañe me ayude me sostenga a mí y no yo solo sostener al otro entonces hay un punto en donde en esta adaptabilidad que tiene el 9 por buscar siempre la armonía la armonía en la relación la armonía en la familia la armonía social dentro de la familia se deja a sí mismo y al dejarse a sí mismo muchas veces no sabe lo que quiere y al no saber lo que quiere se fusiona en la relación con el otro esto en vez de ayudar en el vínculo también depende qué tipología sea la otra lo que hace es desdibujarse y hay un momento en la vida yo lo he visto muchos 9 que dicen bueno y ahora qué ahora yo y ahora quiero hacer una carrera nueva o ahora quiero ponerme a trabajar o ahora ya no apoyo más digamos el ámbito familiar porque los hijos crecieron sin embargo hay un espacio cómodo en el cual eligió para relacionarse que después le cuesta salir mucho una de las preguntas que me habían hecho es cómo es la relación entre un 1 y un 9 y acá hay un punto importante en esta relación entre un 1 y un 9 el 1 como decía va a ser el iniciador el que va a decir hagamos esto vayamos acá va no sólo a proponer sino a hacer que el otro te siga va a organizar la familia va a estar digamos atento a que vos crezcas pero como el 1 cree y qué le pasa al 9 con esto se adapta le viene muy bien el orden del 1 se adapta y se sobre adapta ¿sí? sobre todo si es una mujer ahora si es un hombre también porque en el caso del hombre muchas veces cuando son 9 que tienen relaciones de pareja con el 1 el hombre 9 termina haciendo sistemáticamente lo que tiene que hacer en el trabajo y después se adapta a el viaje que quiere hacer la señora en la familia o a los programas que quieren hacer con los chicos y muchas veces no toma iniciativas ni como esposo ni como marido ni en relación a los hijos si tiene hijos varones entonces evitar el conflicto hace que busque la armonía con el otro pero al tomar distancia muchas veces la relación con el otro hace que el otro sienta que el 9 no está presente que está ausente muchas veces no es así cuando yo trabajo con los 9 en relación en coaching y en las entrevistas personales con el mapa personal me dicen yo estoy yo sé lo que pasa es decir el 9 siente que está presente pero en la falta de iniciativa o en la sobre adaptación el otro registra que no que no le interesa que no le importa que aunque esté presente está ausente y este es un gran tema que el 9 tiene que trabajar en los vínculos y sobre todo en el vínculo matrimonial ¿qué pasa? estas tres tipologías que toman distancia muchas veces los demás en la relación los ven individualistas porque vos estás en tu mundo porque no me registrás porque no te das cuenta de lo que le pasa a los chicos estas son siempre de alguna manera reclamos que intoxican la relación de pareja los reclamos las quejas las insatisfacciones las insatisfacciones personales de haber dejado proyectos propios siempre intoxican la relación de pareja entonces vamos al 5 el 5 es el más aislado del enneagrama es el intelectual aquel que ama el saber que le gusta estar solo que pone foco y concentración en lo que le gusta saber en lo que trabaja si un 5 no le gusta que le traigan problemas emocionales entonces hay un punto en donde la vida de relación cotidiana al 5 le pesa mucho porque no sabe cómo conectarse con la emoción no sabe no entiende qué le pasa al otro no lo entiende lo quiere razonar si no es que no tenga la disposición esto lo he visto mucho en los 5 que he atendido no sé cómo llegar a mi pareja no sé cómo llegar a mi mujer no entiendo qué decirle porque si le digo algo que a mí me pasa si me dice que soy denso o que siempre digo lo mismo claro porque 5 es profundo y quiere llegar al fondo de las cosas y se pierde de un análisis es decir hace un análisis de la situación pero no habla de sí mismo y esto aleja esto aleja al otro el otro ¿saben qué le pasa a la pareja cuando yo trabajo con las parejas? me pasa con una relación que estoy teniendo de una mujer 2 con un varón 5 ¿sí? dice no sé qué le pasa no lo puedo entender no se hace cercano no tenemos esta intimidad del encuentro de compartirnos y entonces el 5 dice pero yo siempre le quiero compartir pero a ella mis temas no le interesan y no porque no me habla de él dice la 2 y bueno es real es real esto pasa porque el 5 en su manera de ser genera una distancia con el otro en donde no puede abrir su mundo emocional y afectivo ¿y qué le pasa al 4? en el 4 hay algo diferente porque el 4 está si bien toma distancia de los demás y necesita esa soledad para crear el 5 es el creativo el intuitivo la persona profunda también que busca conocerse a sí mismo y entender a los demás pero justamente acá tiene un dilema el 4 necesita la soledad para conectarse y centrarse consigo mismo pero por otro lado necesita del otro y muchas veces en la relación de pareja se adapta al otro a pesar de que no esté del todo de acuerdo se adapta para estar bien o peor aún depende del otro ¿sí? depende para no generar inconvenientes o no generar problemas pero esto a la larga tiene un costo que es despersonalizarse de sus propios sueños de su propia pasión de sus propias ganas el 4 en la relación de pareja necesita que el otro lo apoye que el otro lo siga que el otro lo entusiasme en lo que quiere hacer por sí mismo el 4 tiene que trabajar su valoración personal por ende el ser fiel a sí mismo hace muchas veces que ayude a que pueda encontrar un lugar dentro de la relación de pareja ahora hay una línea delgada entre ser fiel a sí mismo y generar creatividad para la relación que siempre busca gestos ámbitos de ser creativo y resignificar y elegir al otro y otra cosa es encerrarse en su mundo interior y no decir lo que le pasa ahí de nuevo termina distanciándose y aislándose de la relación justamente uno de los procesos que veo en los 4 había hablado que estoy viendo relaciones de parejas 4 con 3 ¿sí? el 4 necesita que su relación de pareja quien tenga le diga lo que le pasa que cree en una intimidad hablando de lo que sienten y obviamente muchas veces al 3 es lo que más le cuesta te va a contar los logros que tuvo en el trabajo lo que le pasa a nivel social pero no te va a decir lo que siente y ahí el 4 muchas veces siente que no tiene conexión si no hay una conexión mucho más profunda en una buena intimidad sexual o en un acuerdo de complicitad el 4 siente que no tiene conexión y al no tener conexión se aísla entonces uno de los puntos es encontrar ese punto de equilibrio entre darme mis tiempos personales para mi desarrollo sentirme libre dentro de la relación y no terminar dependiendo del vínculo que tengo porque muchas veces también me pasa al 4 y al 5 también que idealizan la relación de pareja la idealizan entonces pierden el contacto con lo que es real y con la aceptación del otro como es bueno hoy vamos a finalizar acá nos está faltando la tercera tríada que es la 2 la 7 y la 6 que son los que tienden a los demás acordate que en algún momento también y para para trabajar la relación de pareja es fundamental te voy a compartir que estas maneras de vincular se viene de una herida primaria entonces es mucho más fuerte porque es una actitud existencial que nosotros tenemos y que en las relaciones de pareja el enneagrama lo que te permite es desvelar sacar a luz dar a conocer como es el otro entender que el otro no te hace nada a vos sino que al contrario está tratando de ser mejor para inspirar a la persona que tiene al lado a crecer juntos vamos a seguir todos los miércoles a las 9 de la mañana en una nueva entrega de enneagrama sistémico y en esta etapa que estamos trabajando es como nos vinculamos y sobre todo en esta parte es como somos en relación a la pareja como podemos sanar una pareja tóxica y si esa pareja tóxica tiene que ver con relaciones del ego del ego en el cual si hay amor esto se subsana se entiende se comprende y si tiene que ver con estados de conciencia es importante ponerlos a la luz y acompañar el proceso cuando la pareja ya tiene mecanismos que en vez de ayudarse a evolucionar involucionan juntos entonces vamos a volver a este tema fascinante y como siempre te pido dame tu ejemplo y dame tu si sabes las tipologías o si sabes conductas o que te está pasando tu testimonio me ayuda para poner en práctica este maravilloso conocimiento y sabiduría del enneagrama en las relaciones humanas hasta luego gracias gracias Gracias.